Nos queda muy triste porque después de ir ganando yo creo que nos falta un poco más de jerarquía y un poco más de malicia a la hora de cerrar los partidos. Yo creo que eso es lo que nos está faltando, pero esto no es de señalar ni al uno ni al otro, sino que hay que saber qué es lo que está haciendo bien cada uno y lo malo es tratar de dejarlo atrás. Para los hinches la verdad que pedirles disculpas porque un equipo como Santa Fe como nosotros no puede estar viviendo esto, pero decirles que nosotros seguimos trabajando, que con mucha fe y con mucho trabajo yo creo que en este momento lo vamos a tratar de dejar atrás. No, estos partidos son a muerte para nosotros porque queremos sumar la gran cantidad de puntos posibles, sabemos que el otro semestre esto hay que dejarlo atrás y son momentos, son momentos que viven los equipos y bueno, recién vengo llegando y me toca vivir esto, la verdad que es duro, es bastante duro la situación que se vive, pero bueno hay que seguir trabajando, corregir, tener la conciencia de cada uno que es lo que está haciendo bien y lo malo es tratar de dejarlo atrás.